Truco para barbacoas. ¡Qué rico! ¡Qué tentador estar de Rodríguez e invitar a los amigotes a una barbacoa! Oye, pues para unas brasas fantásticas, cuando el carbón esté en su punto, pero aún con llama, le añadimos un puñado generoso de sal gruesa. En el infierno lo usan y les está durando una eternidad. Todos estos trucos y muchos más podéis verlos aquí.